Bienvenidos manada, en el video de hoy te mostraremos un enfrentamiento entre las razas de perro dálmata y pastor alemán. Antes de empezar con el video, quiero darle un saludo a Nelly. Si quieres tener la oportunidad de que te salude en mi próximo video, solo debes dejarme un comentario. Empecemos con el video. Esperanza de vida El dálmata tiene una esperanza de vida de 12 a 14 años, mientras que el pastor alemán tiene una esperanza de vida de 10 a 13 años. Puntos para el dálmata. Salud en general Ambas razas son comúnmente sanas, aunque pueden llegar a sufrir displasia de cadera, entre otras cosas. Puntos para ambos. Cariñoso con la familia Los pastores alemanes son una raza de perros muy amigables, cariñoso y fiel a su familia. Por su parte, los dálmatas también son una raza cariñosa con su familia. Puntos para ambos. Inteligencia Los dálmatas son una raza inteligente y vivaz, mientras que el pastor alemán lo es aún más. Tiene una inteligencia sobresaliente, es una de las razas de perros más brillantes. Desean aprender trucos y órdenes a menudo. Entienden y memorizan nuevos comandos en menos de 5 repeticiones. Puntos para el pastor alemán. Amigables para los niños Los dálmatas son perros muy amigables con los niños, mientras que los pastores alemanes también son perros muy amigables con los niños. A ambas razas le gustan estar rodeada de niños. Puntos para ambos. Antes de continuar con el video, tengo que recordarte que te suscribas a mi canal. Seguimos. Se adaptan bien a la vida en apartamento. Los pastores alemanes, aunque se pueden adaptar a la vida en apartamento, no es el mejor lugar para que ellos vivan. Mientras que el dálmata tampoco es un perro apto para apartamentos. Puntos para ambos. Bueno para propietarios novatos. Los dálmatas no son buenos para los propietarios novatos, debido a su personalidad obstinada. Por su parte, los pastores alemanes tampoco son recomendados para los propietarios novatos, debido a su personalidad fuerte y obstinada. Puntos para ambos. Fáciles de entrenar. Los pastores alemanes son perros fáciles de entrenar. Encuentran la asociación entre comandos y acciones con bastante rapidez. Por otro lado, los dálmatas también son perros fáciles de entrenar, aunque no tanto como los pastores alemanes que destacan por ello. Puntos para el pastor alemán. Nivel de energía. Los dálmatas son perros de alta energía. El estilo de vida activo los hace felices, al igual que los pastores alemanes, quienes también comparten esa cualidad con los dálmatas. Puntos para ambos. Habilidad de perro guardián. Ambas razas son buenas como perros guardianes. Siempre alerta, aunque en comparación con el pastor alemán, el dálmata no lo es tanto. El pastor alemán es una raza más atenta, incluso por ello, y su inteligencia son usados como perros policías. Puntos para el pastor alemán. Tendencia a ladrar o aullar. Los dálmatas ladran ocasionalmente, mientras que el pastor alemán rara vez ladra. Esta raza podría ser una buena opción si estás buscando una raza tranquila. No ladran a menos que haya una buena razón. Principales razones para ladrar. Protección, alarma, miedo, aburrimiento, etc. Puntos para el pastor alemán. Espera, aún no terminamos con el video. Solo quiero decirte que si quieres comparar cualquier raza de perro tal y como lo hago aquí, he creado una web en la que puedes hacerlo muy fácil y rápido. La página estará en la descripción del video. Tolera estar solo. Los pastores alemanes son propensos al pánico, llorar, ladrar y quejarse cuando los deja solo su dueño. Con una socialización adecuada y tiempo de calidad con el perro, se puede resolver este problema. Por su parte, el dálmata no se lleva tampoco con quedarse solo, pero lo tolera más que el pastor alemán. Puntos para el dálmata. Tolera el clima frío. Ambas razas son tolerantes al clima frío. Puntos para ambos. Tolerante al clima cálido. Los tálmatas son perros de clima cálido, al igual que el pastor alemán, quien también lo tolera. Puntos para ambos. Cuéntanos en los comentarios para ti, ¿quién es el ganador? Y déjanos saber si tienes alguna de estas razas y cuáles son sus cualidades. El ganador en esta ocasión es el pastor alemán. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Subo videos como esto todas las semanas. Te dejaré más videos aquí en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.